¿De dónde? Guatemala ¿Usted solo? ¿Viene usted solo? Solo ¿Y vienes de Catulco? No ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Guadalajara Guadalajara Ok A ver que te van a revisar allá Sí Tira Guadalajara Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No, I'm YouTuber. Ah, okay. YouTuber? This is my channel. This is my channel name. Okay. Thank you. Gracias. Oh my God. 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 ¡Gracias!